¿Qué es el respeto a la legalidad? Los bomberos pirómanos, para que nos entendamos, no queremos aquellos que diciendo que van a apagar el fuego, en realidad lo que están haciendo es esa gasolina a los incendios y ayudando a que esto se prosiga en el tiempo. Nos han pedido también participar en un llamado pacto antiterrorista, que es un pacto preestablecido, negociado en esos códigos que nosotros estamos criticando. Por eso nosotros sí que creemos que es importantísimo luchar contra el terrorismo desde esos valores y desde el ejemplo que tuvimos lugar también aquí en España después del 11M, y no replicar todo lo que han sido los fracasos políticos de lucha contra el terrorismo llevados a cabo fundamentalmente pilotados por Estados Unidos. Y que hoy tenemos un riesgo importante de que se sigan reproduciendo cuando vemos a políticos sobreactuar frente a dramas y atentados tan graves como lo que hemos visto. Se trata de actuar con serenidad, con calma, con la razón fría y desde luego solo a través de esos procedimientos y esos métodos seremos capaces de construir una sociedad justa en donde esté erradicado este tipo de actos criminales. Gracias por ver el video.